Hola que tal, bienvenidos a esta segunda mitad de Escuchando de Película, la versión radial de nuestro programa de tele sobre cine. Mi nombre es Algorosito y todas las semanas te traemos el cine a tu casa para que salgas a verlo. Antes de pasar al comentario de perdida, les contaré que el comentario que escucharán por acá es casi una versión reducida del mismo, porque el tema da para muchísimo más, por lo que si van a nuestro canal de YouTube ahora mismo van a tener el comentario que le hicimos con Romina Costa en la cartelera semanal, que nos llevó más o menos 45 minutos, cosa que van a poder encontrar en youtube.com diagonal grosito tv, donde también todos los jueves a las 21 horas hora de Uruguay, que les cuento que si no están por acá acabamos de adelantar una hora, así que chequeen la diferencia del cambio, pero de interesarle tanto las novedades que tenemos en los estrenos de Uruguay, que por lo general coinciden con casi todos los del resto del mundo, pueden irse los jueves a las 21 horas a youtube.com diagonal grosito tv, donde van a poder participar con nosotros en vivo del programa, o si no, siempre van a poder encontrar la grabación al otro día y la de esta semana no solamente va a incluir todos los estrenos, sino que también hablamos de lo que se vio en la fiesta inaugural del festival del cine de Montevideo, que irá hasta el 12 de este mes en todas las salas del movie, y también hablamos de algunos de los títulos que se encontrarán por ahí en forma adelantada, y de nuevo para estar enterados de todo eso tienen que ir a youtube.com diagonal grosito tv, y al otro lado que también pueden irse es a facebook.com diagonal grosito tv, porque esta como toda la semana van a poder participar en sorteos, empezando por dos entradas dobles para ver perdida, gentileza de la gente del iCinema, y junto a eso también tendrán acceso a los dos clásicos vales de compra en Selman, uno por 500 y otro por mil pesos para que te lleves lo que quieras de cualquiera de sus 6 locaciones de Montevideo y Punta del Este, donde continúan con su 2x1 en artículos seleccionados, además de descuentos de hasta 60% con motivo de su liquidación fin de temporada, y como todo el año tienen su especial alquilar de trajes, ya que es moquis para novios y padrinos, y ya que me lo preguntaron el otro día, y la verdad que yo ni lo sabía, anduve por allá y les pregunté que era ya que, porque sinceramente no tenía ni idea, y resulta que son esos sacos con cola que usan los padrinos, y que por lo general también tiene el guasón, así que gracias el que me hizo la pregunta, porque así yo mismo me enteraba, y en el caso de que quiera ganarse cualquiera de las cosas que estamos sorteando constantemente en el programa, tienen que irse a facebook.com.algorositoTV y dejar un comentario con el nombre de sus amigos, al pie de la foto que tenga, el premio que quiera llevarte a tu casa, y ya que estás ahí, dale me gusta al grupo, así estás enterado de cuando lanzamos nuestros próximos sorteos, porque si no te llevas agua esta semana, siempre es revancha a la que viene, y recuerden que para ver la lista completa de radios y canales de televisión que nos retransmiten en forma semanal, siempre pueden irse a www.gorosito.tv, gorositoconese.tv, donde van a poder encontrar eso y todo lo referente a este programa. La sobremesa sobre cine Bienvenidos a la sobremesa, en una semana en donde comentaremos perdida con alguien que no solamente aparece, sino que cuando lo hace y también le da jerarquía al asunto, el señor Jorge Gatti, ¿cómo le va? Muchas gracias, por un momento pensé que andabas con ganas de perderme. No, por un momento, yo soy el alma de este programa. No, no, muchas gracias, tú eres un amigo, tú eres un amigo. Bueno, muchas gracias por el... Por nada, por nada, y yo sorprendido gratamente con esta película. Yo también, yo también. Me pareció que hacía tiempo faltaba... Estas películas para mí, después lo digo en el comentario más adelante, en alguna medida ya las hemos visto. Distintas siempre, alguna variante tienen, y lo inteligente es encontrar una variante, pero ya las hemos visto, es cierto. Es más, yo creo que este tipo de películas es como el clásico... La clásica película de un país europeo chico, que te manda la de misterio, que todo se va alrededor de la trama, no tiene efectos especiales, no tiene más que la historia, pero la historia es muy buena. Y si no estuviera viniendo algo de Hollywood, casi que esto se puede esperar para la casa, a ver, tío, pero está tan bien hecha que vale la pena pagar una entrada de cine. Sí, yo creo que sí, tiene el formato. Este es un formato, como decías recién, que perfectamente, en una casa donde no te suena el teléfono, donde no te pide tu hijo que le des de comer, que tu esposa no se levanta, el perro no ladra, si tenés todas esas condiciones, la podés ver en tu casa, porque no es necesaria la gran pantalla para ver los grandes efectos especiales. Pero en mi caso, que nunca logro todas esas atenuantes, yo para poder concentrarme en la historia, porque tiene varias vueltas de giro que son interesantes, entonces quiero ir siguiéndola la trama y que el guionista me vaya engañando, porque el guionista me va engañando y yo soy consciente que me va engañando, yo prefiero ir al cine. Sí, no, yo en realidad... Les recomiendo que vayan al cine. Antes de salir de mi casa, como siempre, salí con muy poco tiempo y me iba a llevar la matera, para tomar mente mientras estaban moviendo la función de prensa. No me dio el tiempo y aún así, estuve la última hora de la película desesperado por ir al baño, pero yo sabía que si salía un minuto, perdía la trama, porque como que pasa una cosa atrás de la otra. Ah, eras vos el que vi que salía de la sala. Yo dije, este debe ser un corredor de fruta uno. Sí, si teníamos un final oculto, me lo perdí. Pero la verdad que valió la pena, es muy buena, pero ya vayan sin mate y con una Coca-Cola chica. Che, antes de pasar al comentario, como siempre le recordamos que estamos acá en el Hotel Cottage, que una vez más nos está deleitando con delicias como estas. Esta semana, el restaurante Rambla del Hotel Cottage nos invita con un tea time, con cafecito, té a elección y una selección de masa fina. La recordamos que el Hotel Cottage está ubicado en Miraflores 1360, enfrente a la Rambla, al ladito donde termina la Avenida Bolivia y está en Uruguay o cualquier otra parte del mundo. Se pueden pasar por hotelcottage.com.v y le contamos que, aparte de todos los servicios que tienen como hotel, se pueden venir también a los festivales gastronómicos, que este mes de octubre tendrán el Alemán, que se dará del 23 al 25, así que si quieren saber de eso y de todos los otros servicios que ofrece el hotel, tienen que pasarse por hotelcottage.com.v y te animás a contarnos. Sí, sí, tengo que ser muy cuidadoso. Sí, esto es... Porque la idea es no hacerles perder a ustedes que ven el programa, pero que además después son de los que van al cine, no hacerles perder el entretenimiento. Porque esta película en sí, el título es perdida. O sea que ya eso y en el tráiler vemos que es la desaparición de una mujer. La pregunta es, ¿el marido es culpable o no es culpable? Y ese es el juego. Se puede avanzar poco en esta película sobre la trama, porque si yo avanzo mucho ya empiezo a hablar algunas cosas. Lo cierto es que a mi gusto esta película logra tomar, como tuvo en su momento Bajos Instintos o Atracción Fatal o El Juego, aquella película en donde o El Crimen Perfecto, elementos en donde hay más que una cabeza pensando en esto para ver qué ha pasado acá. Entonces tenés a la policía tratando de descubrir si esto es un crimen, una desaparición, si la mató el marido, la mató otra persona. Al marido tratando de desenredar su vida que venía bastante enredada y con información que al principio no te dan al espectador, pero él sabe qué pasó con su esposa o sabe qué no pasó con su esposa. Porque si él es el culpable, sabe lo que pasó. Y si él no es el culpable, sabe lo que no pasó. Entonces... No, pero yo creo que desde el principio, o sea, yo nunca tuve dudas de que él haya sido. No creo que... Esa duda creo que nunca lo planta. ¿Que él haya sido o que él no haya sido? O sea, creo que a través de la cobertura que hacen en la prensa es entendible y en realidad es una crítica que no se hace lo suficientemente profunda como deberían, pero de la forma que cubran la noticia es entendible que la gente crea que él es culpable. Pero yo nunca tuve la duda. ¿La policía cree que es culpable? Bueno, te estamos contando el final. No, no, pero yo digo que es difícil avanzar o no. Digo, no, pero te lo va pintando de distintas maneras. Puede ser, puede no ser. Por eso te digo, y tenés después la historia de la mujer, porque la mujer va contando esta historia. No importa si la mujer apareció o no, porque acá hay un desfasaje temporal y uno va viendo un diario que va escribiendo ella y uno va teniendo información del diario que escribió ella. Entonces hay una serie de componentes. La película me gustó porque tiene tres historias. O sea, te van contando sutilmente la historia desde tres investigaciones. La policía, la del propio marido y la de ella. Obviamente que los puntos de giro después de esta película, es decir, lo que va cambiando la trama, no podemos avanzar. Porque ahí está lo interesante. Ahí está lo divertido de esta película. Creo que la película dura como dos horas y media, una cosa así. Suben prácticamente todas las promociones y todo lo que vas a ver por ahí cubre la primera hora. A partir de ahí... Han sido muy respetuosos de no hacerle perder al público algunos cambios significativos que tiene la película, en donde personajes van a cambiar radicalmente. Algunos que vemos como buenos se van a transformar en malos, algunos que vemos como manos como buenos, algunos que creen que tienen la razón no tienen la razón. Entonces ahí la historia se dispara mucho más. No se me hizo larga. Más allá de la broma de Al que decía que estaba desesperado por ir al baño. No, digo, pero en cualquier otra creo que me hubiera parado. Pero por eso, es porque te tenía atrapado la película. Te atrapa las dos horas y pico. ¿Cuánto dura? ¿Dos horas y media? Más o menos, sí. Las dos horas y media se va muy rápido, no se hace aburrida. No tiene grandes actuaciones, pero a mi gusto tampoco desentonan. Es decir, Ben Affleck es un actor que yo no sé si el personaje lo buscó tan inexpresivo o porque le juega bien al guión. Yo creo que a la larga el personaje de él le juega bien al guión porque le desaparece la esposa. Yo no entendía. Los primeros minutos de la actuación de él me pareció muy mala porque no sabía. Si él quería encubrir el crimen, la verdad es que no estaba sufriendo. Si no lo quería encubrir y realmente él creía que la esposa le había matado a alguien, porque puede ser la otra opción, yo no quiero decirle cuál es la opción correcta, tampoco estaba sufriendo como que la esposa. Entonces dije, o está actuando mal, pero no. A la larga me fue convenciendo que era un hombre como... Hay una situación que te van explicando que entendés por qué él puede dormir esa primera noche. Claro. No, está clarísimo, pero al principio no lo sé. Por eso te digo, todo va cayendo. Entonces dije, pero qué pasa con este hombre. Y a veces eso colabora con el libreto. Una actuación neutra. Yo creo que es una actuación ni buena ni mala. No es mala la actuación. La actuación de la casa de esposa al principio casi que es en la ausencia. Es decir, es una ausencia. Después va cobrando protagonismo y entonces ahí cuando va cobrando protagonismo, a mí la actuación me gustó. No sé si ella seduce tanto como otras actrices, que es lo que hablábamos un poco en la previa. Sí, a mí lo que me pareció, digo, la película me gustó, está muy buena, le voy a dar una calificación y sinceramente espero que llegue a los Oscars, pero creo que el gran problema que va a tener es el casting. Creo que los actores que eligieron para estos papeles no sería mi primera lección. Ben Affle, como vos decís, hace un papel que está bien y todos hacen un papel que está bien. O sea, es como que todas las piezas de la máquina funcionan perfectamente y hacen que esto termine en un producto muy bueno, pero la suma de todos esos productos es mucho más que cada uno de ellos por separado. Creo que la única excepción a la hora de las actuaciones es el papel de Tyler Perry, que muchos no lo conocen por la cara tampoco, porque siempre está vestido de mujer, pero es el negro que hace abogado, que realmente, no sé si se manda el mejor papel de su carrera, pero hace un papel tan pero tan bueno que sobresale sobre los otros. Es pequeño o papel bien hecho, porque en realidad es un papel pequeño en la película. Es pequeño, es más, ni siquiera creo que sea nominable y capaz que te llama la atención porque es la primera vez que lo ves a actuar bien, eso puede ser un gran motivo, pero esta tipa no me parece que hubiera sido la mejor elección para ella y me puse a pensar qué otra actriz hubiera puesto en este papel y no se me ocurre sinceramente, porque ella... El policía asistente me pareció muy pobre también. Sí, también. Los policías muy pobrecitos, porque en definitiva, no sé si tenés que poner una contrafigura muy buena para ser de policía, pero yo hubiera puesto a alguien más de peso, para una película que podría tener un elenco mejor, porque yo creo que va a recaudar bien. Los policías, la policía y el policía verdaderamente desconocidos y... Es más, o sea, yo creo que en cualquier otra película, la tipa que hace de hermana tiene un papel para hacer la revelación y como que la tipa ni siquiera se va a aprovechar eso y creo que nadie se va a acordar ni de la cara ni del nombre y casi que lo mismo se puede decir de todos los otros papeles. Sinceramente, ese creo que va a ser el gran problema que va a tener la película. Si yo dijera el día de hoy, esto tendría que ir de cabeza a los Oscars, pero lo mismo que dije el año pasado con Prisoners, que se estrenó más o menos en esta fecha y por haberse estrenado demasiado temprano en el año no tuvo mucha suerte y en ese caso creo que había 5 o 6, no 5 o 6, pero por lo menos 3 o 4 actuaciones que podían ser nominables. Acá ni siquiera hay eso, hay una muy buena cinematografía, definitivamente la dirección, tal vez sea la mejor, no sé si la mejor de David Fincher, pero anda pegándole ahí a pecados capitales, pero creo que el hecho de que se estrena muy temprano y el hecho de que no tiene actores la termina perjudicando y si no llegara a los Oscars sería más comprensible que por ejemplo el hecho de Prisoners, que hasta el día de hoy no entiendo cómo no lo hizo. Bueno, esta película en el mundo de Hollywood y respetando lo que es Hollywood, está muy bien hecha, tiene después como crítica lo mismo que siempre le pasa a Hollywood, personajes muy perfectos, personajes muy inteligentes y en donde todo le rueda bien, porque acá hay cabezas pensando o para matar o para no morir, o para engañar o para matar a otro, es decir, hay más de lo que uno ve en el tráiler, entonces está difícil y volvemos a la misma limitante nuestra para comentar. Cuando vean la película, en algún momento me pasó a mí que yo como la venía disfrutando me dejé llevar por las estrategias de Hollywood, yo creo que el guión es muy bueno bajo los lineamientos de Hollywood, es probable que alguien diga, no, esta película, mirá, falló en esto, en esto, acá esto no podía haber pasado, cómo le salió todo esto tan bien, cómo planificó esto, mirá, porque tiene guiños... No, pero va más allá de eso, por ejemplo, hay un personaje... ¿De la embarazada amiga? No, hay un personaje que tendría que ser reconocible, que tiene un disfraz tan malo como el de Clark Kent, digo, el hecho de que una persona salga en la televisión en todo momento y porque se ponga lentes, la gente no reconozca a esa persona me parece malo, hay unas grabaciones del video de una casa que son muy selectivas, cuando supuestamente... Por eso te digo, hay que dejarse llevar... Lo está coincidiendo conmigo. Claro, o sea, si alguien empieza a criticar esos pequeños elementos, no creo que la destroce, sino que no hay forma de defender esos detalles, pero en el conjunto es una película tan buena que creo que le va a valorar la... Porque incluso... Además, casi que, a no ser que te aburran este tipo de película, te parezca muy larga, casi que te garantizo que te va a gustar. Porque el final es totalmente fuera de lo convencional, porque le falta una... No tiene el final clásico, es casi como aquel de Atracción Fatal levantándose de la bañera de Glenn Close, ¿te acuerdas? Que vos la dabas por muerta y se levantaba de la bañera. Es decir, el final, final, forma parte de todas estas sucesiones de elementos que se dan en la película que uno acepta como reglas de Hollywood para que te cuenten la historia. Yo las acepté así y me divirtió, me pareció muy buena. Para mí el final... O sea, yo creo que esta película tiene el problema de que mucha gente leyó el libro. Y estoy seguro que para no hacerlo exactamente igual al libro, tuvieron que cambiar el final. Para que fuera una sorpresa para la gente que también leyó eso. Y creo que a partir del momento en donde el personaje de Neil Patrick Harris entra en la historia, vi como un quiebre. Como que hasta ahí, no leí el libro y estamos haciendo este comentario antes que se traiga la película. Sé que ni siquiera hay comentarios por ahí que podamos leer. Y mucho menos, digo, desde el libro no me voy a poner a escuchar eso. Podríamos contarle el final y estaría interesantísimo, pero sería una maldad nuestra. Pero el hecho es que, o sea, no tengo el punto de referencia. Pero si yo tuviera que apostar, creo que a partir de que ese personaje entra en la historia, empieza a ser diferente del libro. Ese personaje se puede decir que fue un ex novio de la desaparecida. Eso se puede decir porque en definitiva no pasa nada porque está en el tráiler del personaje. Sí, pero me parece que a partir de ahí como que la empiezan a rebuscar. O sea, no estoy diciendo que las decisiones que se toman a partir de ahí son malas, sino que no son coherentes con el principio. Y todo te lleva a este final que no podemos decir cómo termina. Pero me parece que es un final realista. Sinceramente, creo que todo el mundo diría, pero si yo estuviera en la misma situación, me parece que es creíble. Sí. No es un drama real esto. Yo lo tomé como un entretenimiento y si esto fuera lo que quiero analizar como drama real, le encontraría muchos problemas. Como no es un drama real, yo me dejé llevar. Si ustedes se dejan llevar, van a disfrutar de una película inteligente, en donde los actores o los personajes de la película son inteligentes, y en donde cada uno juega un partido. Y en ese partido que juegan, lo juegan bien. Entonces la película es buena, es redondita. Sí, a mí me encantó. ¿Es redondita? Bueno, yo le voy a dar como un 8 y capaz que algo más todavía. En mi caso, va a ser un 9. La verdad que me parece muy, pero muy bien. Es una película que si no llega a ser una de las mejores películas del año, nominada a la mejor película del año, por lo menos tiene garantizado cinematografía, guión y dirección. Bueno, dirección no sé, porque por lo general tiene mucho que ver con... Con los actores, con el entretenimiento de los actores también. No necesariamente. Si no hay nominado a actores... Sí, actores es prácticamente imposible que se nomine, pero como digo eso, también creo que hay mucho de la película que no se explora. Por más que sea una película de dos horas y media, creo que en realidad vamos a hacer un comentario mucho más largo en la cartelera semanal, así que si quieren saber todos los puntos que vamos a tocar... Ahí sí le van a contar, no se van a frenar, le van a contar todo el final. Pero básicamente, con la conclusión que yo voy a llegar en ese comentario que voy a hacer, que asumo que va a ser bastante largo, también lo hicimos, es que yo no le dejaría ver esto a mi novia, porque es una película que le puede dar ideas. Ah, es como Atracción Fatal, como tú haces, ¿sabiste que tiene un vínculo? Sinceramente, o sea, lo que pasa acá, me parece... Si es buenísima tu novia, ¿cómo le vas a dar ideas con esta película? Llévala tranquilo que no pasa nada. No, pero si tenés una que es media loca, que por lo menos no estaba media loca, yo no la llevaría a ver, porque de repente esto es medio... Este es un peligro. No, entonces podemos hablar... Sí, un gustazo, como siempre. ...del Hotel Cottage, que como siempre les recordamos que están ubicados en Miraflores, 13.60, enfrenta a la Rambla, al ladito donde termina la Avenida Bolivia, que esté en Uruguay o cualquier otra parte del mundo, se pueden pasar por hotelcottage.com.au, donde no solo van a saber todas sus amenidades, sino también los festivales gastronómicos que se dan a fin de mes. Y en siete días estamos de vuelta. De nuevo. Así llegamos al final, será hasta la semana que viene, a esta misma hora, por esta misma radio, alguna de las otras que nos retransmiten o nuestra versión televisiva. Si encontraste el programa empezado, te perdiste parte del mismo o lo querés volver a escuchar, siempre podés hacerlo en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonalgorocitoTV, donde vas a poder encontrar la grabación del programa para verlo en línea en su versión televisiva, o si no, siempre podés ir a nuestra página, www.gorocito.tv, donde no solo vas a poder encontrar la versión radial, tanto para escucharla en línea y también bajarla en MP3 y llevarnos a donde quieras, además de toda la información extra de las cosas que les contamos en cada programa entre los links de la semana. Y ya que hablamos de perdida, vamos a irnos con la canción a través de la cual terminamos conociéndola. Así que acá lo dejo con Elvis Costello cantando G desde la música del primer tráiler de la película. Hasta acá las noticias de la semana, será hasta dentro de 7 días, que Dios me los bendiga, y ya no podés decir que no sabías. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!